Salón a la cámara, la amiguita tiene hambre, mira, la caja de herramientas tiene los dientes. ¿Qué pasó hermano aquí, bueno? ¿También tiene hambre? ¿Tiene cara de poncha? No tengo hambre. ¿No? Es que esto no como. A ver a los muchachos que tienen hambre, bravo, ya no se ríe. ¿Tiene hambre? ¿Tú gorda? Sí, yo. Yo también, pero no hemos parado a comer, qué lástima. No sé, porque a Danis le temblaba una rueda, le rondaba una... Le rodaba una temblada. ¿Tú sabes cómo te vas a bañar? No, no, pero ya solucionamos. Yo ahora sí voy a bañar. El caucho está desvalificado. A ti se me pantalejita. Uy, en contra de la hermana.